Breves informativas en Radio República. La Alianza Democrática Oriental en Vanes reportó la noticia y explicó que los detenidos durante esa huelga ya fueron puestos en libertad. La activista explica que durante la protesta los cocheros comenzaron a gritar huelga, huelga y se negaron a ofrecer sus servicios. La policía política respondió con violencia, pero no fue suficiente para frenar la voluntad de los huelguistas. Alexei Cabrera Rodríguez, activista de Derechos Humanos en Buenaventura, Olguín, informa que ha sido puesto en libertad junto a otros dos activistas luego de que fueron detenidos por la policía política el pasado lunes por la aparición de varios carteles antigubernamentales en dicho municipio. Cabrera explica que los carteles decían democracia para Cuba, aumentenle los salarios a los trabajadores, agua, comida, el pueblo está sin vida y cambio sí, Castro no. Durante su detención fueron amenazados por agentes policiales, pero los activistas firman que seguirán con su postura pacífica y explican que la aparición de carteles es obra del pueblo de a pie. El Movimiento de Jóvenes por la Democracia ha reiniciado la publicación de su boletín independiente Los Pinos Nuevos, el cual repartirán por las calles de Cuba. Esta nueva edición comienza con un tributo a los fallecidos opositores Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Además, cuenta con artículos con noticias, denuncias y análisis de la situación en la isla, escritos por activistas del grupo como Heriberto Liranza Romero, Jonar Rodríguez Ávila y Yaimí Alfonso Miret. El enfoque mayormente es sobre la juventud, ya que el MCJD es un grupo compuesto por jóvenes y dedicado a asistir a la juventud cubana y reclamar todos sus derechos. Por otra parte, en Pinar del Río, la Alianza Democrática Pinareña ha lanzado el segundo volumen de su boletín independiente Panorama Pinareño, el cual ya está siendo repartido por las calles de dicha provincia y con mucha aceptación de la población, según afirma Raúl Luis Risco Pérez, uno de los principales editores del boletín y también el presidente de la Alianza Pinareña. Este volumen tiene denuncias sobre el acoso contra contrapopistas, noticias sobre una protesta significativa por varios campesinos, al igual que informaciones sobre talleres de derechos humanos, así como artículos con otros temas de importancia a la sociedad. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.